Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Espejel, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo del tutorial de SiteGround y en el día de hoy vamos a aprender a restaurar una copia de seguridad en SiteGround. SiteGround realiza copias de seguridad de nuestra web a diario y sucede que en ocasiones estamos realizando cambios en nuestra web, instalamos alguna plantilla, algún plugin, en fin, diferentes componentes y de repente la web empieza a ir mal, empieza a ir lenta, o no se carga bien o da problemas. Entonces tenemos dos opciones, o ir desactivando uno a uno todo lo que hemos instalado o restaurar una versión anterior, ir a SiteGround, coger una copia de seguridad de cuando la web funcionaba bien e instalar esa copia de seguridad. O incluso puede ser que hagamos cambios en nuestra web, estamos modificando el diseño y una vez que hemos hecho ahí todos los cambios, la hemos acabado y decimos me gustaba más la versión anterior o hemos realizado cambios, pero ya un momento que nos cansamos y queremos volver a una versión anterior, pues vamos a ver dónde se encuentran las copias de seguridad en SiteGround y cómo restaurarlas en nuestra página web. Vamos a su web y lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión en el caso de que no lo hayamos hecho. Desde aquí de este botón a la derecha, iniciaríamos sesión. Bien, yo ya he iniciado sesión, así que estoy dentro de mi cuenta de SiteGround y aquí arriba en el menú me aparece la opción de sitios web, así que hacemos clic en ella. Como ya sabéis por otros vídeos de este tutorial, aquí nos aparecen todas las webs que tenemos alojadas, dependiendo del plan de hosting que tengáis. Si tenéis contratado el plan de hosting en el que solo podéis alojar una web, aquí os aparecerá, pero si tenéis un plan de hosting en el que podéis alojar varias webs, como es mi caso, aquí os aparecerán todas. Entonces buscamos la web en la que queremos restaurar la copia de seguridad, en mi caso esta de frasesmolonas.shop que habéis visto en otros vídeos y que utilizo para realizar pruebas, y hago clic en este botón que pone SiteTools. Accedemos entonces al panel de administración de nuestra página web y aquí en el menú de la izquierda hay una opción que es seguridad, que si hacemos clic se nos despliegan varias opciones y la primera de ellas es copias de seguridad, así que vamos a hacer clic en ella. Ahora se nos abre esta página en la que aparecen todas las copias de seguridad que crea SiteGround automáticamente, las crea él solo, como veis hay una por cada día, y también tenemos la opción de crearlas nosotros mismos. Si quisiésemos crear una copia de seguridad, pues pondríamos aquí el nombre, haríamos clic en crear y se nos crearía una copia de seguridad. También aquí, desde este botón, podríamos ver el historial de restauración. En el caso de que hayamos restaurado copias de seguridad en los últimos 14 días, nos aparecerían aquí, pero como no hemos restaurado nada, no nos aparece nada. Bien, para restaurar una copia, hacemos clic en crear y restaurar. Aquí nos aparecen, ya os digo, todas las copias de seguridad que SiteGround ha creado él automáticamente, podríamos incluso cargar más, y nos aparecerían todas las copias del último mes. El caso, que vamos a restaurar una copia, entonces nosotros nos acordamos que el día 19 de marzo, pues hicimos unos cambios y entonces a partir de ahí empezó a ir mal la web, o simplemente hicimos los cambios y no nos gusta la web. Entonces decimos, vamos a restaurar la versión que había en la web, el día 18, entonces hacemos clic en estos tres puntitos del día 18 de marzo, y ahora nos aparecen varias opciones, restaurar todos los archivos y bases de datos, restaurar sólo los archivos, restaurar sólo las bases de datos, o restaurar los emails. Nosotros, como queremos restaurar todo, hacemos clic en restaurar todos los archivos y bases de datos, nos pregunta si queremos continuar, si estamos seguros de restaurarlo, y nos dice, la restauración de la copia de seguridad seleccionada sustituirá todos tus archivos y bases de datos actuales. Entonces, lógicamente, la web pasará a ser diferente, ya no será como la tenemos en este momento, sino como la teníamos el día que hemos seleccionado. Hacemos clic en confirmar, bien, ahora va a empezar a restaurarse, va a tardar un poquito, nos dice que la restauración de la copia de seguridad está en curso, así que esperamos. Bien, he pausado el vídeo para no estar esperando, pero no ha tardado mucho, ha tardado un minuto o así, y nos dice que la restauración ya se ha completado, hacemos clic en cerrar, y ya tendríamos la restauración hecha. Ahora, nuestra página web aparecería el día de la copia de seguridad que hemos instalado. Ahora sí vamos a historial de restauración, aquí en restauraciones de los últimos 14 días, nos aparece esta que hemos realizado hoy, que nos dice que sistema web completo. Perfecto, pues así de sencillo es restaurar una copia de seguridad en SiteGround, y ya sabéis, las hace el solo, no hay que preocuparse de nada. Nosotros entramos aquí, y él ya nos tiene preparada una copia de seguridad cada día. Simplemente tenemos que preocuparnos de restaurar la que queramos. Aquí vamos a dejar este vídeo. El tema de las copias de seguridad es una de las cosas que más me gustan de SiteGround, porque están a mano, se pueden encontrar fácilmente, y como ya habéis visto, es súper fácil instalarlas. Así que en el caso de que tengamos algún problema en la web, o no nos guste el diseño nuevo, o lo que sea, podemos volver a una versión anterior sin ninguna complicación. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros al canal, porque así me ayudáis a seguir creando contenido. Activad la campanita de las notificaciones, dadle a me gusta al vídeo, y cualquier problema que tengáis a la hora de restaurar una copia de seguridad en SiteGround, me lo dejáis en un comentario, y ahí os leo y os respondo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!